Bienvenidos aficionados de los Pumas del UNAM, antes de comenzar el video no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de las últimas noticias de tu equipo favorito. Y no olvides dejarme en los comentarios que te pareció el video. Andres Lilini emocionado por volver a Ciudad Universitaria para enfrentarse a los Pumas, el estratega argentino vivió grandes momentos con su anterior equipo, por lo que ahora reconoce que será especial regresar. Tras la decepción que significó la campaña en el Apertura 2022, donde Pumas no logró ni acceder a la liguilla pese al buen mercado de pases realizado, Andres Lilini dejó la conducción técnica de dicho equipo. Su etapa pese al mal cierre tuvo buenos momentos y se quedó a las puertas del título en más de una ocasión. Confirmado su alejamiento de Pumas, Lilini no tardó en conseguir otra oportunidad dentro de la Liga MX. En el clausura 2023 dirigirá al Necaxa. El próximo martes el argentino tendrá un partido muy especial, la que visitarán a los Pumas en el marco de la tercera jornada de la Copa por México. El estratega argentino reconoce su emoción por volver a un lugar donde vive muchos momentos. No es una de mis casas, es mi casa, porque les debo muchas cosas. Seguramente el sentimiento de ver a los jugadores de frente estará ahí, pero encima de todo está ganar el partido. Es la primera vez que me enfrento a estos, pero será un ratito y después me concentraré en ganar. Afirmó, tal y como lo hizo durante su estadio en los Pumas, Lilini espera poder trabajar con nuevos talentos emergentes en su nuevo desafío. Nunca voy a abandonar a los jóvenes, sigo en primera división ahora con Necaxa y tengo la oportunidad de trabajar con jóvenes. Necaxa es uno de los equipos que más aporta jugadores a las selecciones juveniles. Voy a respetar procesos, no hay que apresurar, pero daremos oportunidades como recompensas. Reflexionó. Gracias. Gracias.